¿Qué es la acusación de la ciudad de Santa Fe? Como todos, no solamente por la amenaza directamente a tu persona, sino que uno considera que esto también es una amenaza a las instituciones, en el Consejo. Contanos un poco cómo fue la situación, cómo te encontrás con este sobre que llegó al Consejo. Sí, la verdad que comparto plenamente lo que planteás, más allá de la situación personal y individual de cada uno de nosotros. Indudablemente se busca amedrentar a la institución completa. Bueno, nosotros en el día de hoy, por la mañana, aparentemente ayer a la tarde, mejor dicho, la gente de la mesa de entradas del Consejo distribuyó la correspondencia del anexo al Consejo que es donde tenemos nuestra oficina. Y una de esas correspondencias que nosotros vimos hoy por la mañana era un sobre en el cual figuraba mi nombre, figuraba un remitente. Raro para una amenaza, pero digo, figuraba un remitente, quizás en una intencionalidad de involucrar a alguien. Eso está en esta área de investigación, por supuesto. Y por dentro de ese sobre, una hoja doblada que tenía cenizas, que tenía pegada una calcomanía, una propaganda, digo, de una casa velatoria local. Y es que en letra manuscrita decía, así vas a terminar vos. Bueno, claramente más allá era situación desagradable, digo, por el mensaje, digo, y lo intimidatorio y lo anónimo. Indudablemente, no solamente lo charlábamos con Luciano, nosotros lo vinculamos, tiene que estar vinculado con nuestra tarea del concejal. Realmente solamente nos asocia el hecho de haber trabajado en el último tiempo particularmente algunas situaciones de inseguridad, algunos factores que generan situaciones de inseguridad en la ciudad y que por allí podría haber algún tipo de vinculación. Digamos, por supuesto, todo esto es materia de investigación. Pero bueno, nada, yo creo que las expresiones, no solamente del arco político, sino también de la prensa, de los vecinos en general, ha sido esto que vos bien planteabas. El problema no es una amenaza a un concejal, a la persona, a un concejal, sino que claramente, y en el contexto en que se da, lo que se busca con ello es cambiar alguna posición, o alguna forma de ver las cosas o de plantear las cosas, por lo cual claramente es un atentado contra la vida institucional del consejo. Concretamente, o sea, no tiene más que eso la amenaza, o sea, no tiene una referencia a algún trabajo legislativo o algo puntual. Simplemente dice eso que vimos. No hay ninguna referencia al trabajo legislativo, como te decía, la asociación que podemos llegar a ser entre ambos concejales, y esto es solamente esa, digamos. Por supuesto, no decimos a nosotros que sea así, sino que muy por el contrario, digo, es tarea de investigación, y bueno, ya, por supuesto, el MPA se comprometió a avanzar en esa investigación para tratar de dilucidar lo más rápido posible. Ojalá esté vinculada con otra cosa y esté, nada, vinculado, digo, porque, reitero, sin ánimo de ser reiterativo, pero me parece que vale la pena. Ojalá tengan que ver con algún más bien bromista u otra cuestión, y no con esta intencionalidad, porque si no, claramente, es de mucha gravedad que en nuestra ciudad empiecen a pasar cosas de esta manera, que tienen más, por supuesto, firmas mafiosas que otra cosa, porque indudablemente eso sería lo preocupante. Y vos decís, esto lo dejaron en el anexo del consejo, ¿no? O no, en el propio consejo. ¿Cómo llega esa correspondencia? Lo dejaron, mirá, puntualmente, para el que conoce el anexo del consejo, hay una doble puerta. Sí, sí. Una de blinde que otra que es una reja. Esa reja suele estar cerrada. Aparentemente, lo que pasó fue que, en el transcurso de la mañana de ayer, dejaron estos sobres por debajo de esa reja. Es decir, nadie se presentó ni dijo nada, sino que tiraron los sobres por debajo de esa reja. Bueno, hay cámaras de seguridad en esa zona. Eso está frente a la municipalidad de Santa Fe, digamos, un lugar muy transitado. Sí, sí, ahí debería haber cámaras. Se suponemos que eso, la fiscalía, por supuesto, va a avanzar en eso, porque, indudablemente, eso se va a poder detectar sin lado las personas el horario que dejaron. Porque, aparte, digo, no es un lugar donde, menos un día como ayer, donde haya mucha circulación de gente. Pero, digo, lo dejan por debajo de la puerta, eso queda en la mesa de entrada por el horario y, a la tarde, lo distribuyó el personal de la mesa de entrada y distribuyó la correspondencia como hace normalmente y lo dejó por debajo de la puerta de nuestra oficina. Carlos, ¿cómo va? Sergio Ferreira te saluda. Buenas tardes. Sergio, ¿cómo estás? Bien. ¿Hay antecedentes? ¿Conoces algún antecedente de que haya ocurrido algo parecido en este sentido en el Consejo Municipal? Mirá, sí, antecedentes seguro hay. No recuerdo en los últimos años, por lo menos, uno con esta característica. Por allí, sí, alguna llamada, por ahí alguna cosa, digo, de menos elaboración, si se quiere, que esto, digamos. De hecho, incluso Luciana me comentaba de alguna agresión verbal que sufrió. Bueno, algunas cosas que no están bien, por supuesto, ni mucho menos, pero ninguna de las características y la elaboración de esta que recibimos ayer. ¿Cómo fue la cronología del descubrimiento? ¿Fue primero en tu caso, el de la concejal Aceresola? No, lo descubrimos nosotros, digo, lo descubrimos. En realidad, porque como te digo, si bien el sobre aparentemente llega en la mañana de ayer, eso es lo que tenemos chequeado con los chicos de mesa de entrada del anexo, llegó en la mañana de ayer, ellos cuando lo encuentran tirado, lo dejan en la mesa de entrada y el de la mesa de entrada lo distribuye recién por las oficinas a la tarde. Entonces, allí es que a la tarde de ayer en nuestra oficina no había nadie, hoy en la mañana cuando llegamos nos encontramos con esto. Cuando yo tomo noticias, como averiguamos en mesa de entrada quién había dejado, ya pasó esto, es más, y él nos dice, la gente en mesa de entrada nos dice, había un sobre para hoy, para Aceresola, igual. La llamo a Luciana, Luciana chequea esa correspondencia y efectivamente era lo mismo. Allí partimos nosotros hoy, cerca del mediodía, a hacer la denuncia cuando nos enteramos, cuando los dos chequeamos esto. ¿Y tu primera sensación cuál fue? ¿Desconcierto? ¿Miedo? La verdad que primero es una situación muy desagradable. Sí, me imagino. Piensa, en estos casos uno piensa por todo, no solamente por uno. Con el correr de los minutos, bueno, un poco uno empieza a ver con qué tiene que ver, con qué puede estar vinculado, y eso también, al no haber ninguna certidumbre, bueno, claramente preocupa, ¿no? Pero bueno, la verdad que después digo, bueno, esto es, nada, parte de esto que uno hace, y algunos que entienden que este es el mecanismo con cómo se pueden conversar de actitudes o de posiciones distintas. La verdad que, en mi caso, lejos de eso, yo voy a trabajar hasta el último día en el Consejo Municipal con las mismas ganas, ideas y temáticas, así que no genera ningún efecto. Yo reitero, me preocupa mucho más, incluso más, la situación personal, que eso le evalúa cada uno. Digo, la cuestión de que se puede imponer este tipo de accionar en una ciudad como la nuestra, no estamos acostumbrados a ello, ni mucho menos. Claro, claro, claro. Carlos, gracias por tu tiempo, te mandamos un gran abrazo y la solidaridad nuevamente. Dale, gracias por eso, Juan y Sergio. Un abrazo grande. Gracias por ver el video.